Inicié mi trayectoria profesional en la iniciativa privada en empresas como Vitro, donde fui asesor de recursos humanos y también en CEMEX, donde trabajé casi 15 años como director de inteligencia estratégica y de asuntos corporativos. Decirles a mis dos compañeros que estamos aquí presentes, que me da mucho gusto participar en este proceso y que sepan, para mí es una cosa importante, quien resulte el triunfador, depende de quien sea, si no soy yo, encontrarán con todo mi apoyo en la respectiva campaña, si eso sería. Muchas gracias, ingeniero. Marcial Herrera. He tocado cientos y miles de casas donde la gente está desempleada. Y a mí lo que ahorita me preocupa es lo que me dice la gente, necesitamos trabajo. Entonces, es importante que se hagan bolsas de trabajo, no prometer lo que no se va a cumplir. No puedo prometer puentes, no puedo prometer vialidades, no puedo prometer cosas que no vaya a cumplir. Yo no soy político, yo tengo que hablar con la verdad. El tema de seguridad o inseguridad, que es una situación sumamente grave. El último semáforo del delito de 10 de los semáforos, 5 están en rojo. Estamos pasando por una situación sumamente crítica y creo que tenemos la oportunidad de dignificar de nuevo al policía y obviamente aprovechar la fibra óptica que se tiene propia en el municipio de San Pedro para poder hacer verdaderamente una ciudad inteligente. Una tercera sería, por supuesto, vialidad, que es un proyecto que lleva 10 años trabajando, que es la interconexión por Monterrey, y a la cual sería la única forma que tiene San Pedro llegar a un sistema metropolitano de transporte público, que es el metro de Zaragoza, y ya lo paró. Gracias.